me conmovió realmente la noticia a mi juicio importante del fin de semana no porque las noticias de venezuela no sean importantes sino que las noticias en venezuela son como recurrente es decir todos los días vemos los mismos cuadros y no vemos que esto cambia que esto evoluciona entonces me llamó poderosamente la atención yo estaba una vez en un supermercado de acá de los estados unidos y cuando estoy pagando veo aquí siempre se coloca una lista de desaparecidos y veo el rostro de esta mujer rosana delgado y le comento a mi esposa mira mari mira esto estamos está desaparecida ella aparentemente pues trabajaba en una línea que hace aquí transporte de personas las llamadas líneas uber y estaba desaparecida pues lamentablemente el fin de semana una nota triste y quiero solidarizarme con su familia con el pueblo venezolano la joven venezolana fallada y otros me dicen que no estaba trabajando con uber que era una línea de taxis piratas pero en todo caso allí fue donde yo vi la noticia no vinculada con la gente de uber no es responsable de esto quién es el verdadero responsable de la muerte de rosana delgado los autores materiales por supuesto hay cinco sospechosos ustedes pueden ver la noticia en univisión que está bastante desarrollada los autores materiales son quienes están allí pero quién es el culpable de que los venezolanos huyan de su país esta bella dama huyendo de la tragedia encontró la suya en otra latitud quién es el responsable de esta migración dicen que cinco para mí son ocho millones de venezolanos que no estábamos acostumbrados a emigrar porque déjenme decirles algo con todo respeto a diferencia de muchos pueblos muchos de los que emigramos en venezuela no estábamos mal desde el punto de vista material es decir vivíamos en buenas zonas pero la cosa fue cambiando se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando bueno y llegamos a la tragedia de que un médico usted se imagina lo que tiene que estudiar un médico gana dos dólares menos de dólares un maestro un educador gana menos de dos dólares y así y entonces no no nos vimos en un callejón sin salida donde para mantener una familia donde para sobrevivir teníamos que huir algunos por supuesto más por los factores políticos que por la situación económica otros por las dos situaciones tanto por la económica como por la política porque en venezuela hay una dictadura en venezuela no puedes expresarte en venezuela bueno todos los que saben los que me están viendo entonces esta muerte me conmovió porque el verdadero responsable de esta muerte los autores materiales ya están señalados pero el verdadero autor hagamos un análisis que llevó si esta mujer en venezuela si venezuela estuviese como estaba hace unos 22 23 años esta mujer quizás no habría emigrado quizás estaría en su país a lo mejor en su país hubiera tenido problemas pero no se hubiera como ella como muchos en la necesidad de emigrar a hacer trabajos que en su vida pensaron el trabajo dignifica más por el trabajo mismo que por otra cosa pero nunca pensó esta bella joven en emigrar como mucho como muchos que arriesgan sus vidas que se someten a la xenofobia porque ya hay xenofobia en algunos países en contra de los venezolanos y también los venezolanos muchas veces damos pie a esa xenofobia por nuestras actitudes porque no éramos un pueblo que estaba acostumbrado a migrar no tenemos cultura migratoria lo triste de todo esto es que los países que nosotros recibimos en nuestro regazo nos nos tratan como nosotros los tratamos a ellos amén de caso de por cierto de portugal recibe muy bien a los venezolanos y en línea general en la mayoría de los países lo recibe bien pero siempre hay sus excepciones lo cierto es que rosana delgado ya no está en este paisaje está emprendió un viaje que ella no lo quería emprender ya las triste triste y como ese caso hay varios hay varios patrón y y Gracias por ver el video.